Personal de la seccional de investigación criminal y la estación San Martín César logran la captura de José Antonio Durán de 53 años, conocido como Mono Guerrero. Señalado de la muerte del líder comunitario Armando Rafael Barroso Gutiérrez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda Pita Limón del municipio de San Martín César. Hechos ocurridos el pasado 8 de agosto. El pasado 8 de agosto se presentó el homicidio del señor Armando Rafael Barroso Gutiérrez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pita Limón del municipio de San Martín. Esto dio inicio a una actividad investigativa con el propósito de esclarecer los móviles y el autor del crimen. Es así como la Policía Judicial logra recopilar evidencias e individualizar al presunto victimario y se solicita la correspondiente orden de captura al juzgado promiscuo municipal de San Martín. Luego, funcionarios de policía logran en el parque central del municipio de San Alberto la captura de José Antonio Durán, de 53 años, conocido como el Mono Guerrero, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Vida de Barranca Bermeja por el delito de homicidio agravado. De notar que, tristemente, la intolerancia es una de las principales causas del homicidio en el departamento del Cesar. Invitamos a la comunidad a buscar la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo para que sea una solución más efectiva de las diferencias. De una apuñalada en el cuello fue asesinado el excandidato del Consejo del Municipio de San Martín, Sur del Cesar, y actual vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pita Limón en esa jurisdicción, Armando Barroso Gutiérrez, en medio de una riña que habría sostenido al parecer con su compadre. Según el reporte de las autoridades, vecinos del sector indicaron que hacia las 8 y 30 de la noche del pasado sábado se registró una riña por intolerancia entre Barroso Gutiérrez y su compadre, quien presuntamente le causó la lesión mortal con arma cortopunzante. El supuesto agresor se encuentra identificado y se iniciaron las actuaciones judiciales. Para solicitar una orden de captura en su contra, reportaron las autoridades. La víctima era natural de Magangue Bolívar y había aspirado al Consejo de San Martín Cesar por el Movimiento Maíz, desempeñándose en la actualidad como dirigente comunal de la vereda Pita Limón, donde residía. Se conoció que Armando Barroso tenía antecedentes judiciales por lesiones personales en el año 2012. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente a fin de esclarecer el crimen que causó conmoción entre la comunidad de esa zona rural donde la víctima era ampliamente conocida. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Tengo la ley. Gracias por ver el video